Saludamos también a Juan Carlos Costa, director de Costa Rofia, AFI e inscrito en la CNMV. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Si hubiera que jugarse un café, cerramos hoy la sexta jornada consecutiva en números verdes o no. Yo creo que puede ser un día de vuelta. Hoy es un día peligroso para mí. Creo que psicológicamente la zona de esos 9.000 puntos va a ser más que difícil superarla, entre otras cosas porque seguimos sin volumen. Ayer la subida se produjo sin volumen y haría falta una entrada no masiva de dinero, pero sí clara de dinero, con lo cual si no vemos esa entrada y yo de momento, llevamos poco tiempo porque llevamos media hora, pero parte de la sesión de ayer y parte, la pequeña parte de la sesión de hoy, de momento no estaría habiendo entrada de dinero, con lo cual en cualquier momento podría empezar a haber cierto peligro. Yo lo que tendría claro es que técnicamente el IBEX 35 por debajo de 8.930 ahora sería una referencia muy ajustada, seguramente empezaríamos a ver debilidad, con lo cual yo oí jornada de riesgo y prudencia. Pues una vez hecho el contexto, vamos con las consultas de nuestros oyentes. Empezamos en Valencia con Felipe, que nos pregunta por dos valores, por dos compañías, así que Marc, Juan Carlos, si os parece, una para cada una. Técnicas reunidas, Marc, dice que lo tiene compradas a 27 euros. Bueno, estamos viendo un buen tono en la recuperación de técnicas reunidas, ¿no? Después de la tendencia bajista, ahora ha cambiado la tendencia, siempre eso es lo más complicado, y tienen la posición en beneficios. A partir de ahí, yo creo que los precios son suficientemente buenos como para dejar correr la tendencia y buscar un recorrido amplio. No se excluye de que podamos ver correcciones en el camino, pero, insisto, el precio es bueno, la zona de los 29-30 euros es una resistencia que ha superado, y por ahí debajo yo creo que está seguro. Mientras no pierda este nivel, yo me mantendría comprado, dejar correr la tendencia y pensando a largo plazo, porque el recorrido puede ser amplio en técnicas reunidas. Juan Carlos, preguntaba también Felipe de Valencia, por día compradas a 4,60. Bueno, pues yo andaría con mucho cuidado con día. Aprovecharía, casi marcaría un estor sobre beneficios si baja de la zona de 5,30. Es decir, si empieza a caer, ahora mismo está en 5,55, por debajo de 5,30, fuera. Y sería una cosa muy sencilla. ¿Por qué? Primero, porque está en resistencias, y segundo, porque sería uno de los valores más atacados por bajistas. ¿Qué quiere decir esto? Que de momento, mientras suba, está en el margen. Como el valor empiece a bajar, la fuerza que va a tener a la bajada va a ser tremenda. Con lo cual, yo no dejaría pasar el beneficio que tiene, y si empieza a caer, lo dicho, liquidaría por debajo de 5,30. Nos vamos hasta Salamanca. Álvaro, pregunta a los analistas, ¿qué valores os gusta, Marc, Juan Carlos, para entrar en estos momentos? Marc, ¿a ti qué te gusta ahora mismo? Bueno, siempre, esto es una pregunta complicada, porque cuando pensamos en entrar, siempre tenemos que tener en cuenta muchos factores. Los factores siempre de la liquidez, de los riesgos que asumimos y demás, porque no siempre hay valores en disposición de entrar. Nos gustan valores que están fuertes. Al final, pues, ArcelorMittal, Acerinox, Indra, valores que lo están haciendo bien, pero no todos ellos son aptos para entrar ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, Indra es un valor que nos gusta mucho, pero necesita una corrección para poder entrar. Dicho esto, ahora estamos, quizás, en este momento, ArcelorMittal y Acerinox, visto el despegue de ayer, están a punto de romper una pauta de continuación. Ahí sí que el valor ha corregido en los últimos días. Y son dos activos que nos podrían dar arranque si se confirma, ojo, la ruptura de los niveles actuales. Parece que el mercado lo está intentando y, si lo consigue, sobre todo, creo que podrían tirar estos dos. Y luego, también, muy atentos al Sabadell y Popular, que van un poquito retrasados respecto al sectorial y que, evidentemente, este empuje que estamos viendo en el IBEX, pues, tiene que continuar liderado por los bancos, ¿no? Estamos viendo cierre de cortos, además. Bueno, son dos alternativas. Mucho riesgo en la banca y, sobre todo, yo creo que las de recursos básicos, como ArcelorMittal y Acerinox, ahora mismo nos presentan patrones que podemos aspirar a entrar, ¿no? Juan Carlos, ¿a ti qué te gustaría? ¿Qué te gusta para entrar ahora mismo? Yo en el momento actual, en estos momentos, si este oyente está hablando para especular corto plazo, yo me aguantaría las ganas, esperaría que transcurran estos días. Puesto que he dicho antes que sería un día para tener prudencia, yo, de momento, en estos momentos, casi sería de la opinión de ver, mirar y esperar. Ahora bien, si el oyente es para invertir de cara a medio y largo plazo, para mí el 80% del mercado español ahora mismo estaría a precios tirados, lo cual no quiere decir que no pueda bajar 10-20%. Pero por eso, supongo que hablaría de cara a corto plazo, yo me mantendría al margen. Esperaría. Consultorio de Bolsa Primera 7-8-9-1-1-6. Esta mañana, de martes, con Marc Rives, con Juan Carlos Costa, nos vamos hasta Tenerife, desde donde nos escribe Pedro, dice, tengo Inditex con pérdidas del 1,3%. Pregunta, ¿hasta cuándo creen que subirá la textil a corto o medio plazo? Espero o vendo. Gracias y buen día. Marc, por ejemplo, ¿qué le decimos a Pedro de Tenerife? Bueno, la pérdida que tienes no es para preocuparse, es normal en cierto modo. Lo que pasa es que el precio comprado yo creo que es un poco caro. Sí que es cierto que tal y como está el precio parece que está subiendo muy lentamente y que puedo ir a buscar la zona de los 33-60. Desde luego, si recupera el capital o se acerca a este nivel, yo liquidaría la posición porque el precio de compra, a pesar de que la pérdida es poco preocupante y que lo normal es que la recupere, no creo que sea un valor que pueda tener mucho recorrido porque la resistencia que tiene es importante y porque está caro. Nos escribe otro oyente que no nos deja nombre. Dice que compró 3.000 acciones a 3,91 euros que ha puesto hoy el stop en 4,05 euros. Pregunta si cree que seguirá subiendo y resistencia. Le voy a pedir a este oyente que para que podamos hacer la pregunta nos diga de qué valores. Dice además, esto lo compré la semana pasada que por cierto usted acertó en que subiría la bolsa. No sé si usted es Marc, si usted es Juan Carlos, yo desde luego no. Así que le voy a pedir por favor al oyente que nos diga a qué valor se refiere, que compro acciones. Mientras tanto, si os parece, nos vamos hasta Valladolid. César y Oscar de Pucela, voy cargado de Amper a estos precios actuales. ¿Qué hago? ¿Qué hace Juan Carlos? Hombre, yo a estos, si va cargado a estos precios actuales, yo iría rebajando exposición. Hay que recordar que lo hemos tenido estas últimas semanas en 0,08, 0,09. Ya actualmente ha llegado a calentar hasta 0,14. Hoy lo tenemos 0,12, 4. Con lo cual, yo desde luego reduciría y mucho en la zona actual y esperaría a ver si vuelve a tener un descuelgue por debajo de 0,10 para empezar a incrementar posiciones nuevamente. Seguimos con más consultas. Dice, estoy en Santander y en BBVA con pérdidas. El cambio posible de tipos aún siendo poco significativo. Pregunta si cambia tendencia. El Gustavo de Barcelona. Santander y BBVA con pérdidas. Marc, ¿qué le decimos? Bueno, al final, yo creo que es un poco la clave que tenemos. El IBEX está intentando girar. Durante todo este año hemos vivido un proceso de cambio de tendencia y hay muchos inputs que nos ayudan y nos invitan a pensar de que el cambio de tendencia está siendo efectivo. Luego, nunca se sabe porque el mercado no explica lo que pasará sino explica lo que ha pasado y a partir de ahí pues vamos viendo. Eso significa que los bancos tienen que arrancar, tienen que dominar este momento y el primer gran notición que tenemos este año además es que el Santander ya está en rango. No está en una tendencia bajista. El BBVA también está fuerte. Hay que tener paciencia porque no es fácil cambiar un entorno tan tan negativo, pero desde luego si estamos comprando estos precios estamos pagando 0,50 veces valor contable, estamos en un entorno que siguen ganando dinero los bancos, yo creo que es una buena oportunidad de comprarlos pero siempre pensando a largo plazo y sin excluir que la volatilidad va a continuar muy amplia en el corto plazo, con lo cual si la estrategia es a largo plazo que me imagino que sí, yo creo que claramente es mantener. Por cierto, que nos escribe el oyente al que nos referíamos antes así que le agradezco y se refería a Marc y al Santander. Dice eso, que compró 3.000 acciones a 3,91 como dijiste Marc y que ha puesto el stop en los 4,05. Pregunta, si cree que seguirá subiendo y la resistencia ¿dónde? Sí, me imaginaba que iban por ahí los tiros. Yo creo que los 4,50 el objetivo corto plazo, el stop es muy, muy, muy ceñido. Eso significa que se está especulando muy corto plazo, ¿no? Yo en Santander la estrategia que tenemos es del largo plazo, el stop entre 60 y a partir de ahí asumir el riesgo y nada, ¿no? Después de la subida puede poner un stop si quiere en el precio de compra pero yo no lo ceñiría tanto porque la oportunidad que tenemos merece la pena asumir el riesgo. Pues ese Diego, el oyente que nos preguntaba por el Santander, más consultas, estaba dirigida para Juan Carlos, dice, si ve interesante posicionarse cortos en el IBEX a estos niveles por medio de un ETF teniendo en cuenta su argumento inicial. Sí, con un stop vamos a marcarle por encima de 9.020 o 9.030 estaría jugándose de 50-60 puntos a perder y por debajo si dice de empezar a caer yo veo que el IBEX 35 podría volver a la zona de 8.600 incluso algo más abajo 8.400 perfectamente con lo cual la rentabilidad riesgo yo creo que es posible pero con el stop por encima de 9.020 9.030 9.42 minutos de la mañana seguimos en gestión a radio en primera hora consultorio de bolsa con Marc Ribes analista y trader de Black Bear con Juan Carlos Costa director de Costa y a fin inscrito en la CNMV vamos a recordar las formas de contacto ese teléfono en el 912-4283-8391 242-8383 o en el whatsapp 657-7891-16 657-7891-16 hasta ahí nos ha escrito un oyente que tampoco nos deja nombre nos pregunta por dos compañías como antes una para cada uno Marc Juan Carlos dice tengo acciones de Grifols está para ti Marc 20.7 bueno típico valor lateral con poco movimiento tenerlo en la cartera en momentos de volatilidad pues lo que hace simplificar el movimiento pero tampoco te aporta mucho valor añadido yo creo que la compañía si no supera el 20-30 no nos puede dar un recorrido hacia la zona de los 22 que tampoco es mucho y por debajo el soporte del 18 es muy importante con lo cual yo estaría al margen de Grifols hasta que no se defina si la tiene comprada bueno pues puede esperar a recuperar si gana algo la vendería desde luego porque es un valor muy apático y hasta que no se defina lo más normal es que siga así con esta apatía también nos preguntaba por IAG dice que lo tiene comprado a 4.66 Juan Carlos bueno yo tendría muchísimo cuidado con IAG estaría intentando recuperar pero con ciertas dudas por arriba resistencias si no pierde la zona de 4.40 podría recuperar hasta la zona 5.20 5.30 con lo cual en caso de que mantenga el título en cartera si fuese a 5.20 5.30 yo le recomendaría vender y si empieza a bajar yo asumiría pérdidas por debajo de 4.40 un stop nos vamos hasta Valencia nos escribe al Whatsapp José desde allí dice que PER hay que tener en cuenta para entrar en un valor vamos con información de servicio Omar Juan Carlos bueno en este caso es muy relativo el PER porque al final el PER cuál el actual o el futuro si coges el actual el PER actual de los bancos por ejemplo sale muy tergiversado porque hay unas provisiones que probablemente no se hagan en los próximos años o si haces una cíclica también el tema del PER es un tema que va muy bien está muy bien verlo pero el problema es que con los datos que tenemos de beneficio actual pues es poco relevante a grosso modo el PER 15 es el PER medio de la bolsa históricamente por encima es caro por debajo es barato pero yo creo que es demasiado simple como para poder concretarlo de esta manera ¿alguna apreciación más Juan Carlos? en estos momentos en los últimos 2-3 años no podemos operar por el tema del PER en el mercado o sea como ha dicho Omar pues por debajo de 15 teóricamente es barato pero vamos eso no implica porque si la empresa no mantiene los beneficios el año que viene el PER que nos ordenó y no sirve de nada para mañana vámonos de nuevo hasta las Islas Canarias vámonos de nuevo hasta Tenerife José ¿qué tal? muy buenos días hola buenos días ¿qué tal? con maldona enhorabuena por el programa lo primero muchas gracias y quería hacerle una consulta a Marc o bien a Juan Carlos bueno yo cometí el maravilloso error de comprar acciones de IAG antes del Brexit y bueno las compré a 7 7.35 creo que y entonces pues bueno pues ahora mismo están pues bueno como están perdiendo un treinta y pico por ciento en 4.70 en 4.70 están ahora mismo no en 3 en 3 yo lo compré a 7 7.35 y están ahora a 4.70 están a 4 4.70 4.70 ahora mismo entonces pues bueno ¿cuál es la previsión que tienen ellos sobre sobre este sobre esta empresa? pues a ver ¿qué nos dicen? José de Tenerife gracias gracias muy amable un abrazo para todos Mar, Juan Carlos ¿qué le decimos sobre IAG? Bueno bajo mi punto de vista en estos casos yo creo que ahora le podríamos decir que si el stop que si tal pero creo que él ya lo sabe entonces simplemente a veces pasa que nos despisamos que nos equivocamos a todo nos pasa entonces yo pienso que en estos casos uno tiene que mirar qué es la compañía qué realmente riesgos tiene de que lo peor que le pueda pasar que es que la compañía quiebre o haga una ampliación de capital yo creo que estos riesgos no existen con lo cual pues más allá del tiempo después de esta caída pues o valoras y un activo te puede dar lo mismo más rápido o muchas veces lo mejor es no hacer nada ¿no? con lo cual dejarlo pasar y dejarlo pues a años vista ¿no? sí digamos así coincides más olvidarte olvidarte que perdiste que has tirado dinero a la basura y bueno y esperar a a que si algún día pues yo te lo diría yo te lo diría de otro modo no has tirado la basura has invertido en un activo y ahora la cotización es más baja pero no olvides que el riesgo siempre es la volatilidad con lo cual lo que te queda es el activo y a partir de ahí que se recubere coincidimos Mar con el diagnóstico para José de Tenerife bueno yo igual que soy muy optimista de cara a medio plazo para el IBEX 35 soy muy pesimista para IAG con lo cual yo creo recordar que la última vez que recomendé IAG comprar fue el verano del 2012 2013 cuando empezaba a despegar y hay que recordar que entonces estaba a 1,5 2 euros con lo cual para mí es un valor que lo tenemos que ver de en torno a 3,5 como poco con lo cual yo no lo veo yo si recuperase intentaría perder lo menos posible pero perder lo menos posible es asumir pérdidas de 20-25% no más José de Tenerife gracias pues nada gracias muy amable buenos días buenos días hablando del Brexit nos escribe el Whatsapp del oyente dice que tiene comprado SACIR a 1,80 desde antes del Brexit ¿qué estrategia seguiríais con esta Juan Carlos? yo esta la dejaría yo creo que esta es de los valores para doblar como poco yo este sí que igual que IAG es un muy pesimista SACIR creo que tendría que ir mínimo primera zona 2,30 2,50 y posteriormente durante los próximos meses verlo por encima de 3 con lo cual yo estaría tranquilo sería prudente va a haber volatilidad es un valor que 8-10% se puede mover a lo largo de una sesión cuando vienen maldadas pero ya digo yo mantendría posición mínimo 2,30 2,50 de cara a las próximas semanas y medio plazo por encima de 3 la mantenemos Mark bueno si es un activo que está en rango de momento lo peor que ha hecho que ha sido caer en este tiempo está estable es una compañía muy endeudada pero bueno le ayuda a que la mejora del petróleo y la mejora de Repsol pues está ayudando a que la compañía se mantenga a flote de momento mientras no superen los dos es una compañía lateral que ese es el objetivo si supera los dos entonces sí que podría arrancar con fuerza la recta final de este consultorio de bolsa de este martes 6 de septiembre en primera hora en gestión a radio con Mark Rives con Juan Carlos Costa 5 minutos todavía así que para alguna consulta más nos da tiempo pueden llamar al 91-242-83-83 91-242-83-83 o escribir al whatsapp 657-78-9116 657-78-9116 como ha hecho Jesús que dice cómo ven entrar a estos precios en Logista y en LiberBank no sé si tenéis preferencia por alguno o si no como lo repartimos como queráis Marc Juan Carlos uno para cada uno bueno yo sí te parece en Logista básicamente porque es una de las compañías que tenemos y que nos gustan es un valor muy estable que va muy lento que sí que en momentos de volatilidad nos viene muy bien porque mantiene pues a raya digamos la volatilidad y a veces teniendo valores más volátiles como bancos por ejemplo pues siempre es de agradecer el tema es ese que si buscamos especulación lo mejor es buscar otro activo porque es un activo que te aburre va haciendo máximos pero de una manera muy lenta ahora si buscas inversión a largo plazo entonces sí que creo que es adecuado además después de la corrección los precios actuales nos gustan para comprar Logista pero siempre a medio largo plazo venga Juan Carlos LiberBank yo en zona actual esperaría a ver si hace un recorte ese recorte lo esperaría mínimo por debajo de 0.65 con lo cual en principio 0.80 actuales no entraría y si acaso el valor sigue comportándose en recuperación y fuerte y no se produce recorte si superase la zona 0.90 podríamos buscar posiciones compradoras con objetivos 1.30 1.40 Emilio de Rioja dice Esniacio Codere para entrar pregunta yo en este caso son dos activos que no seguimos o sea en principio le diría que no pero tampoco tenemos la información como para poderle darle una opinión certera entonces en este caso no sé si Juan Carlos la sigues tú Sí ambas pues entre las dos yo me inclinaría por Codere simplemente por hay dos temas uno Codere últimamente ha comunicado JP Morgan que ha entrado con una participación importante con lo cual si JP Morgan entra en esta zona de 0.40 por debajo yo entraría con ellos y Esniace no porque teóricamente es una empresa que ya ha salido la suspensión de pagos ha hecho una pequeña ampliación pero tiene una gran macro ampliación por hacer para los próximos meses con lo cual va a salir mucho más papel al mercado la empresa se tiene que poner en marcha y para ponerse en marcha le hace falta esa macro ampliación con lo cual Codere antes que ni hace Andrés de Salamanca Marc ¿cómo ven los analistas a Mafre? como contestaba Juan Carlos a esta que le decimos Andrés de Salamanca de Mafre bien la verdad es que aquí podríamos hablar mucho de este tipo de compañías y demás pero fíjate que a veces el tener un poco de paciencia siempre nos da resultado y Mafre después de la hecatombe que ha tenido totalmente injustificada pues se ha puesto unos precios súper atractivos ahora es cuando nosotros siempre decimos que el mejor punto para comprar un activo es cuando las compañías que tienen mucho valor que han sido infravaloradas comienzan a tener momento y ese es el caso de Mafre una compañía que está ahora entrando en momento cambiando la tendencia y que ahora está en una fase de máximo creciente muchos activos lo están haciendo antes hablábamos de técnicas reunidas con lo cual las correcciones hay que comprarlas y si tenemos un ajuste en la zona de los 2.20 o por ahí sería el precio ideal si no llega a este nivel pues los próximos ajustes que veamos en la compañía son para comprarlos y la última creo que nos va a dar tiempo a esta solamente es Emilio pregunta soportes y resistencias para entrar en FCC y A3 Media repartimos como queráis Mar que le dice la que quieras bueno en el caso de A3 Media bueno pues un poco lo mismo compañías de consumo que lo están haciendo bien apostando por la recuperación económica parece que están girando no tiene un patrón tan claro como el de Mafre o el de técnicas pero sí que podemos anticiparlo entonces mientras no pierda la zona del 9.16 me parece un valor acertado y en estos precios si corrija un poquitín los compraría insisto lo importante es el stop el 9.26 que no lo pierda Juan Carlos y FCC FCC pues esperaría una cesión por abajo a un rango de 7.80 recordando que el precio de la OPA que hizo Slim fue 7.60 y ahí tendríamos un soporte muy importante y resistencia por arriba superando la zona de 9.40 9.50 podría tener nuevas subidas hacia la zona de 12.14 euros si somos muy breves nos da tiempo para responder a Valdomero que escriba Whatsapp y con esta cerramos Bankia y Gas Natural venga Mark Bankia ¿qué le decimos a Valdomero? pues me parece una buena opción siempre siempre recordando que los bancos siguen bajistas y que simplemente estamos anticipando un gran giro eso significa buscar el largo plazo el recorrido y mientras no pierda la zona de los 0.60 yo creo que se puede entrar en Bankia porque pinta que tiene bastante fuerza y que puede continuar subiendo a medio y a largo plazo De Gas Natural Juan Carlos ¿qué le decimos? Aprovecharía si no tuviese títulos no compraría en esta recuperación porque es una recuperación nuevamente acercándose a los máximos históricos y si tuviese títulos en cartera aprovecharía para venderlos Mark Gribes analista de TV Black Bear Juan Carlos Costa director de Costa Rociafi gracias por estar con nosotros en el consultorio hasta la próxima Muy bien muchas gracias buenos días